¡Ok, maldito! ¡Bienvenido pa'l Distrito! Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 ¡Hola! Esto es Distrito Nando y vamos a jugar a Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Esta versión modificada que es Poder Absoluto versión 3 de Dania de Bien ¡Vamos allá! Bien, amigos, echaremos un duelo, como no Un duelo de Super Saiyan 5 Mystic Como me gustan los Super Saiyan 5 Mystic Vamos a ver los ajustes de batalla Para que veáis como está todo, vale, perfecto Y vamos a echar ese duelo Bien, pues ya estamos aquí Ya veis que es una gran ISO el Poder Absoluto versión 3 Todos tienen sus transformaciones, unos más que otros Muchísimos personajes chetadísimos Y muy genial esta ISO Así que bien, daría una pasada muy rápida toda la fila Mientras suelto mi rollito, bien Ya sabéis que en la descripción está el link hacia el canal de DaniaD y la ISO El link con el documento de texto, con el PKG Y el SAVE al 100% solo para esta versión Recordar que al tener una nueva luz e instalarse de forma independiente Necesitáis ese SAVE al 100% para tener a todos los personajes desbloqueados El link de cómo poner ese SAVE al 100% Por si tenéis dudas, ahí tenéis el proceso Y el link de cómo crear vuestros propios PKG sobre cualquier juego de PS2 Desde cómo se crea hasta que se instala en PS3 Gen o Custom Fear War Bien, amigos, pues vamos a seleccionar a nuestros combatientes Super Saiyan 5 Mystic La verdad es que tengo un montón de duelos de esos, eh Pero es que me gusta el Super Saiyan 5 Mystic No sé si es porque me recuerda también al Super Saiyan 5 Y me encanta el Super Saiyan 5 La primera creación así más conocida del fandom Bien, también cogeré a Trunks Super Saiyan 5 Mystic Eso he cogido a Gotenks, por supuesto Que no lo he probado A ver qué tal se nos da También tenemos a Trunks, que yo no lo usé Lo usó la consola Y de tercero tendremos a Gohan Super Saiyan 5 Mystic Que me gustó un montón sus ataques Y quiero volverlo, a ver Vale, ¿y quiénes serán los contendientes? Pues será el Super Saiyan o Mega Mystic Vamos a ver qué tal se porta A ver si no nos machaca Bardo, que esta vez lo lleve la consola La otra vez lo lleve yo Y Vegetta también en Super Saiyan 5 Mystic El rey del spam Vamos a ver si nos trata bien ¿Y dónde lucharemos? Pues lucharemos donde vimos a Gotenks luchar Por primera vez, en serio, ¿no? En la habitación del tiempo Bien, vamos allá Bien amigos, ya sabéis que si os gustan los vídeos Os descargáis los archivos, por favor Suscribiros, que es un gran apoyo para el canal Y muchísimas gracias a los que siempre apoyáis el canal Y si me queréis apoyar más a 100 dos miembros Muchas gracias amigos Por el momento no podrás derrotarme Tenemos habilidades diferentes Así que resígnate Yo me encargaré de acabar contigo Bien Y ganará Ahí tenemos Duelo Super Saiyan 5 Mystic Vale, empezamos Yo también hago pupita Vamos a cargar Vamos a ver Vamos a ver los chetes que tiene Máximo poder Supongo que el otro sea un teletransporte Si, 그건 O sentiments Bueno Bien B cor 27 AW Creo que los chetes No quiero Bien Kike, 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 Kike Mario, co-ki, Kike, Kike, Kike El T A ver, vamos a la definitiva de polvo estelaz Ah, sí, este ataque lo vi en el Super Saiyan 10 por el prohibido Es un ataque brutal, brutal, brutal Vamos, arriba Vamos Oh, sí Bien Vamos a acabar con esto Vamos, está calentito Vamos Oh, pisolón Vamos a darle ataque final Buena Bueno, se la cortó Vamos, ya le tenemos Ven a dormir Pues hay una vega Mystic derrotado Vamos a pasar a los siguientes Vemos a Bardock, a ver Yo me ganaré de externo Sería una pena que esto fuera de un máximo potencial Así que resígnate Vale, puse Pamela Ah, pero Bardock tenía unos chistes muy cagorrios, me acuerdo Vemos, dale Recícate, recícate Ah, dale Ah Vemos Es muy rápido Voy a acabar con el 10 de nuestro planeta Vamos Me gusta, eh, con esa patada ahí, en plan latigazo Vamos No permitiré que sea A salvaje Vamos Adelantes a la jugada Me falta la fada ahí Vamos Ya no puedo soportarlo ¡Me has amado! ¡Muy bien! ¡Estúpido! ¡Ah! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! Vamos ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Qué maldito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya está! ¡Buena truque! ¡Sí! ¡Ha estado bien pillado ahí, eh! ¡Ha estado bien pillado! ¡Me gusta cuando se pone así! ¡Vamos! 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 ¡No quiero vivir en un futuro que parece un tronco! ¡Vamos! ¡Quitándolo encima! ¡Así que resignate! ¡Ya no puedo soportarlo! ¡Vamos! ¡Cañita! 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 ¡Vamos! ¡Ya no puedo soportarlo! ¡Aaah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No volveremos a vivir en ese infierno! ¡Jamás! ¡Aaah! ¡¿Has oído?! ¡No volveremos a existirlo?! ¡Vamos! ¡Ya estás calentito! ¡Vamos! ¡Qué guapo! ¡Se puede llevar con él! ¡Uf! ¡No quiero vivir en un futuro que parece un maldito infierno! ¡No! ¡Pero hombre! ¡Tírate para adelante! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Recícate! ¡Dale! ¡Tenemos! ¡No me encargaré! ¡No me quería hacer el agarre final! ¡Bueno! ¡Otro que se va! ¡No me encargaré! ¡Ya el rey del spam! ¡Que ya empieza con spam! ¡Yo de ninguna manera puedo conmigo! ¡Veremos los grandes ataques de Oaxal! ¡Me encantan! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estoy atrás de ti! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Targaba un montón en cargar! ¡Es verdad! ¡Bien! ¡Es un silencio camposo! ¡Es como mucha! ¡Demasiada clase! ¡No! ¡Ja! ¡Ja! ¡Mira! ¡Ves! ¡Gracias! ¡No! ¡Buenísimo, amigos! ¡Espera! ¡Que también es el definitivo! ¡Hay que hacértelo! Oh, me pillo ahí de lado No fuese Si no había rayo por ahí Los motores no se comparen con los tiros Oh, buena esa No Bien, bien Ahora es que me sorprende súper rápido La verdad también La dicha Deja que me da gusto No de ninguna manera puedo permitirlo ¡Rabia! Buena esa ¡Oye, insisto! Ya te doy ¡Voy atrás de ti! ¡Tunes evasiones, eh! ¡Vamos! ¡Vale, joder, místico! ¡Vamos! ¡Vale, joder, 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 y la había esquivado justo hombre ups se pica se pica el señorito que te pasa tienes miedo dale se pico bueno vamos vamos Vamos. Ah, sí. ¡Ah! ¡Eres un sucio camposo! Descontrolado Gohan, ¿eh? ¡Está descontrolado! ¡De ninguna manera puedo permitir esto! ¡Estoy atrás de ti! ¡Oh, buenísima! ¡Kame! ¡Kame! La pelea ha terminado ¡Brutal! Sigue siendo el mismo tonto de siempre, sueles hablar demasiado ¡Buenísimo, amigos! ¡Me los he comido! ¡Estamos con papas! ¡Ha estado genial! La rojeta es al infinito igual, ¿eh? ¡No se ha fodido! ¡No ha fodido con Gohan! ¡Este Gohan tiene mucha clase y es muy poderoso, amigos! ¡Me encantan los Super Saiyan 5 Mystic! ¡Y sus duelos siempre son geniales! ¡En esta también genialísima! ISO de Dania de Poder Absoluto Versión 3 Así que ya sabéis, amigos, pasad por su canal Pasaos por aquí para descargar el PKG Y echados unos buenos vicios Así que nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo Un like, suscribiros y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!